Colores, personajes y una onda de sonido atrapan las miradas de quienes circulan cerca del edificio de Radio Universidad de Costa Rica. Las paredes del edificio fueron el lienzo que usaron los estudiantes de artes plásticas y arquitectura para plasmar su obra de arte y embellecer su fachada, como parte del curso Perspectivas para el Espacio Público. El tema se inspira en una onda de sonido que une la historia y la identidad de las tres estaciones de la radio. Bueno, también logramos un poco hacer ese traspaso de la parte del tiempo, digamos, a través de discos de acetato, de los cassettes y ya después a la parte de la música alternativa, digamos. Y también jugamos un poco con los colores, como colores más obres en la primera parte, como colores tirados más a colores sepia y después en la última parte ya como colores un poco más chillones, como más locos. Entre las ondas de la primera estación encontramos instrumentos de música clásica, que rescatan la identidad de Radio Universidad. Uno de los personajes de la segunda estación es el cantante limonense de Calipso, Walter Ferguson, quien aparece acompañado por ondas que representan montañas. En la tercera estación, los estudiantes decidieron conservar el graffiti, machismo de derecha es igual a machismo de izquierda, como una manifestación política en las propuestas de arte público. Por eso decidieron hacerlo de una forma distinta, retratando a su autora. Para nosotros habría sido ideal no solo conservar a la autora, sino que la autora original del graffiti que estaba plasmado ahí hubiera sido la que nosotros retratáramos, pero eso era bastante difícil porque el graffiti se hace dentro del anonimato. Entonces, digamos, cuidándonos un poco de caer en estereotipos, decidimos más o menos un personaje que era el que realizaba el graffiti. Usar el arte para mejorar el espacio público es una de las iniciativas de estos estudiantes. Por eso, cada vez que pase frente al edificio de Radio Universidad, no se le olvide detenerse para mirar con atención el mural que rescata la historia de la radio.